En la sesión especial se aprobó más endeudamiento para la provincia de Jujuy, 450 millones de dólares para ampliación del parque de Cauchari y también para diferentes plantas que se van a hacer supuestamente en la provincia de Jujuy. Se trataron, y esto es lo importante, se trataron sobre tablas. Ingresaron, tomaron un estado parlamentario y en el mismo momento se trató algo que es absoluta y totalmente inconstitucional. ¿Por qué sería inconstitucional? Porque tienen que tener todos los endeudamientos, necesitan dos tercios y tienen que tener tratamiento de comisión, sino cómo es que cumplimos nosotros nuestras funciones como funcionarios públicos si no sabemos de qué se trata. Entró y la aprobaron. ¿Qué otro tema se trató dentro de esta sesión? Se trató en la sesión ordinaria, más endeudamiento, 2.500 millones más, que son para poder cumplir con el pago, según ellos, de los sueldos, de los salarios en general de la Administración Pública Provincial. Dice que tuvieron un faltante, a su parecer, de entre 2.000 y 2.500 millones de pesos y bueno, estaban pidiendo casi contra la espada de la pared que aprobemos para que los agentes de la Administración Pública puedan cobrar. ¿Esto sí se aprobó con ya los números oficiales? Y no hay otra solución cuando nos ponen entre la espada de la pared sabiendo de que por medio está el salario de los empleados públicos.